Con nosotros es tiempo ahora de empezar nuestro bloque Perú Sustentable. Muy bien amigos, vamos a compartir en estos momentos de una muy buena experiencia. ¿Qué se trata? Vamos a dar a conocer a todo el país de lo que es Maestros del Campo y a Chachi. Ellos transmiten conocimientos y saberes sobre el uso de las tecnologías productivas en lenguas originarias. Para conocer más de este interesante proyecto está con nosotros Hernán Lázaro Eles, representante de Foncodes con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Romy, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy gustosos de poder compartir con todo el país de lo que es este proyecto, este programa Maestros del Campo y a Chachi. Cuéntenos, ¿cuándo empezó y de qué trata? ¿Cómo a través de este programa se imparten conocimientos con lenguas originarias? Claro, en realidad nuestro Estado, a través de Foncodes, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, viene promoviendo desde el 2012 un conjunto de proyectos productivos. Entonces, en estos proyectos productivos para desarrollar y cumplir el objetivo que persiguen, que es la de generación de oportunidades económicas para poblaciones con economía de subsistencia, fundamental era la participación de un talento local, de un maestro de campo, como le llaman, y nosotros en el proyecto lo llamamos Iachachic. Iachachic. Y poder identificar al de la comunidad, ¿no? El maestro, el sabio, ¿no? Exacto, Iachachic fundamentalmente es el campesino o campesina de la localidad que conoce las experiencias, las tecnologías de campo que se desarrollan. Las tradiciones también ancestrales. Entonces, efectivamente, nuestro enfoque de nuestros proyectos tiene eso, el respeto a la interculturalidad, el respeto a los saberes y a los conocimientos ancestrales. Entonces, este campesino o campesina del campo, como tiene conocimientos, experiencias, sí puede también enseñar. Por eso es que el Iachachic es el que sabe y enseña. Pero además del campesino y campesino, como ha ido evolucionando este proyecto, Jacu Uñay, cuando se encierra, en qué hecho significa vamos a crecer, ha ido evolucionando y entonces en muchos lugares no hemos encontrado a ese típico campesino, a esa típica campesina que nos pueda ayudar en desarrollar estos proyectos. Entonces, lo que ha hecho el proyecto es incorporar técnicos agropecuarios de la zona que han sido formados, conocen las tecnologías productivas y que tienen esa formación y pueden transmitir, digamos, tecnologías nuevas, conocimientos modernos, pero respetando siempre los conocimientos ancestrales. Pero también vimos en el camino que no necesariamente tendrían que ser estos técnicos agropecuarios, sino también los propios usuarios del proyecto. Claro. Claro, como el proyecto tiene una duración de tres años y en esos tres años se desarrollan capacidades en los usuarios, capacidades tecnoproductivas en el sistema de producción familiar, así como también capacidades para la gestión de emprendimientos rurales, hemos identificado al segundo año, cuando hacemos una evaluación de estos campesinos, que son campesinos emprendedores. Entonces, ellos también podrían ser Iachachic, porque ya tienen conocimiento, experiencia y pueden trasladar. Y finalmente también... ...hay otro grupo que hemos empezado en el 2018, es que hemos empezado a certificar a Iachachic. Esto ha sido con apoyo, colaboración mutua, con el SINIACE, el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación, SINIACE, y recientemente vamos a pasar también con el Ministerio de Trabajo para tener la certificación laboral. Muy bien, entonces tenemos más de 3.100 Iachachis, o maestros del campo, en distintas regiones del país. ¿Podría compartirnos algunas experiencias, por ejemplo, en la sierra, en la selva, que el Iachachis realmente se ha podido sacar adelante estos proyectos? De repente de alguna comunidad que el trabajo era algo muy genérico, pero con el apoyo y la guía del Iachachis, ¿han podido mejorar su producción? Claro, por supuesto, de esos 3.000 Iachachis que señalas, el 23% son mujeres también. Ah, qué interesante. Y el 77% son varones. Y como experiencia así cerca que se me viene a la mente, allá en el distrito de Molino, en Huánuco, más o menos en el 2012, 2013, trabajando con estos Iachachis, ¿cómo pude observar que desde, digamos, del temor de acercar, desarrollar el trabajo individual en los campesinos, ellos fueron fortaleciéndose a través, digamos, del apoyo de un coordinador del proyecto? Ajá. Este coordinador del proyecto, por lo general, tiene una formación agropecuaria que permite también fortalecer las capacidades de estos Iachachis. Y estos Iachachis lo que hacen, fundamentalmente, es desarrollar capacitación, asistencia técnica a cada usuario. A cada Iachachis se le da, digamos, una carga laboral de 35 a 40 usuarios. Lo importante de este proyecto es que la capacitación y el proyecto intervienen en cada hogar. Claro. O sea, no es de una manera participativa, sino es a cada hogar. Cada hogar recibe tecnologías productivas. Primero, la identificación de un recurso hídrico, agua. Para la implementación posterior de canales, tuberías y un sistema de riego por aspersión. Ese riego por aspersión, cuando la población recibe con el apoyo de estos Iachachis, es una fiesta en las zonas. Es una fiesta tremenda porque van a tener agua todo el año. O sea, van a tener agua en la época que no hay lluvia, van a tener agua. Eso les va a permitir manejar sus pastos mejorados, a desarrollar sus cultivos de granos y tubérculos de la zona, a establecer también las hortalizas para diversificar su alimentación, que contribuye a la seguridad alimentaria. Y también desarrollar crianza de animales menores. Claro, eso, porque directamente eso está, tiene como objetivo la agricultura familiar pequeña, la crianza de animales menores, como usted bien señala. Esto es a menor escala. Exacto, a menor escala. Claro, este proyecto cubre, digamos, la demanda de aquella población que vive en economía subsistencia. Estamos hablando, pues, de poblaciones que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Claro, pobreza y pobreza extrema. De la amplitud de la sierra y salva de nuestro país. Con esa población, estos Iachachis trabajan, ¿no? Claro. Comentando, desarrollando esas tecnologías. Pero a la vez también emprendimientos rurales inclusivos, fundamentales con los grupos de interés que van formando ellos, con el apoyo de otro agente que es el facilitado financiero, desarrollan estos emprendimientos rurales. Y hay muchas experiencias muy importantes, ¿no? Muy bien, qué bueno, qué bueno los Iachachis, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, ¿cómo se llega a estas poblaciones que viven para la autosubsistencia, como usted dice, ¿no? Para su propio sostenimiento diario. ¿Cómo llegas? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo los ayudas? Pues, ahí están los Iachachis. Exacto. Ellos son los que se encargan de capacitarlos, de darle ese respaldo tecnológico, ¿no? También para mejorar, como usted dice, la distribución del agua, en la producción, en mejoras. Ahora, hay 3.100 Iachachis. ¿Qué eso quiere decir en población beneficiada? ¿Cuánto es el impacto? El impacto, fíjese, desde el 2012 a la fecha, al 22, digamos, no son estos 3.000, sino son un poco más de 15.000. Claro. Porque estos 3.000 son del 2019 para adelante, no sé, los que están en ejecución. Los que están trabajando. Pero si hacemos, digamos, un resumen de todo lo que tenemos de 2012 a la fecha, son un poco más de 15.000. Muy bien. Y siempre manteniendo esa proporción de 23% mujeres y 77% mujeres. Y ahí también aplican el Haku Uiñai. El Haku Uiñai. Por ejemplo, este año 2023 se van a atender a 36.000 hogares, de estas características que estamos hablando. Y se van a incorporar alrededor de 910 Iachachis, nuevos, para poder acompañar todo el proceso durante 3 años. Qué excelente, señor Lázaro, este trabajo que viene desarrollando. Muy bien por los Iachachis, muy bien por Haku Uiñai, este trabajo que desarrolla Foncoes a través del MIDIS, o en todo caso que se gestiona desde el MIDIS, en poder llegar a estas poblaciones, como usted bien señala, en pobreza y pobreza extrema. Y que sus vidas les ha cambiado. Empezaron en el 2012, 2014. Sin embargo, siguen avanzando, pese a los cambios de gestión, pero esto se ha seguido consolidando más e impactando de manera positiva en muchas más poblaciones. Quienes quieran saber más sobre este programa, ¿cómo pueden acceder a estos programas? De repente pueden inscribir a su comunidad, que todavía no han tenido la oportunidad de ser parte de este apoyo. Claro. Foncoes es un programa nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y Foncoes tiene una, digamos, una estructura organizativa a nivel nacional. Es decir, tenemos 26 oficinas zonales, territoriales, a lo largo y ancho del país. En cada capital de departamento van a encontrar una oficina de Foncoes, acercarse ahí y ahí se le va a entregar toda la información respecto a cómo puede postular, por ejemplo, el Yachachic para poder integrar o desarrollar los proyectos de este año. Y sobre todo que también es a través, o sea, con su propia lengua, a través del quechua o de repente su propia lengua característica de determinada región o determinado sector. Así que eso es lo más importante porque no hay límites para poder seguir impartiendo el conocimiento y la ayuda y el soporte sobre todo, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho, señor Lázaro, por esta iniciativa. A usted, gracias por la invitación. Muy bien. Agradecemos a nuestro invitado Hernán Lázaro. Él es jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos del MIDIS de Foncoes. Muchísimas gracias por compartir esta muy buena experiencia en nuestro bloque Perú Sustentable. De esta manera también cerramos Perú Sustentable.